La pasión es un concepto absolutamente clave en la vida y sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios. Hay que ponerle pasión, hay que ponerle fuerza, entusiasmo, alma, corazón y vida a todo lo que hagamos. Siempre, siempre que usted está haciendo algo porque le gusta, porque le apasiona, con toda seguridad que le va a ir muy bien. Mucha gente me pregunta, usted que habla de negocios en la televisión, a través del internet, díganos ¿cuál es el negocio bueno? Y yo siempre respondo, mire, el negocio bueno es el que a usted le apasione. Si a usted le gusta, usted le va a meter toda y seguramente le va a ir muy bien. Haga un ejercicio, piense, si hoy se ganara el baloto, el loto, el lotín, el gordo, la lotería, como se llame en su país, ¿qué seguiría usted haciendo sin necesidad de dinero? No porque le paguen, no porque vaya a recibir plata, sino porque está dentro de su corazón. Yo, por ejemplo, seguiría haciendo estos vídeos, yo, por ejemplo, seguiría dictando conferencias, yo, por ejemplo, seguiría escribiendo libros que me encantan, seguiría compartiendo conocimiento, seguiría con el coaching. Hay temas que me apasionan y que por eso me ha ido bien en la vida. El consejo es apasiónese con lo que hace, métale mucha fuerza, muchas ganas y mucha energía. ¡Gracias! ¡Gracias!